En la tarde de ayer se anunciaron cambios en el Ministerio de Seguridad en la provincia de Santa Fe. El gobernador Perotti aceptó la renuncia de Marcelo Zahín y nombró un reemplazante, que es Jorge Laña. Asumirá esta tarde, ese será el acto oficial, pero sí se confirmó a través de la cuenta de Twitter de Laña, en un mensaje que dio ayer por la tarde noche, dijo, acabamos de terminar una reunión de trabajo con Marcelo Zahín sobre distintos tópicos de la gestión. Muy agradecido, dice, por la confianza que me ha dispensado el gobernador Omar Perotti al ofrecerme, hacerme cargo del Ministerio de Seguridad. Reiteramos, la asunción está prevista para la tarde de hoy. Bueno, pero nos preguntamos todos quién es Jorge Laña. Bueno, se los vamos a contar, un hombre que tiene 61 años y que es oriundo de la localidad de Marfi. Él va a reemplazar al saliente Marcelo Zahín, lo vemos allí. Laña fue diputado provincial en dos oportunidades, en una de las cuales propició un proyecto para castrar a los violadores. También exfuncionario de Venado Tuerto, coautor de un libro que se llama La secta socialista. Según manifestó en su momento, en algunas declaraciones, dijo Laña, no hay soluciones mágicas para los problemas de seguridad. Hay que trabajar. El gobernador lo oficializó a la salida de la ahora ya ex ministro de Seguridad. Dijo que se va a continuar trabajando para romper los vínculos con el delito y con las mafias. Es inclusive lo que destacaron también, off the record, otros funcionarios del gobierno provincial. El ex diputado, Jorge Laña, se venía desempeñando como secretario de gestión institucional y social dentro del Ministerio de Seguridad. Aseguró también en algunas declaraciones, muy pocas declaraciones periodísticas que hizo, especialmente en la Ciudad del Sur, en Rosario, que se va a focalizar su gestión en la prevención. Como decíamos, va a asumir este viernes, va a continuar trabajando, indicó bajo los principios establecidos por el mandatario provincial, por Perotti. O sea, romper los vínculos con el delito, con las mafias, ampliar el número de integrantes de las fuerzas policiales, dar un salto cualitativo relacionado al equipamiento y fortalecer las tareas de prevención. El objetivo es, dijo, fortalecer las acciones concretas en el territorio. Ya para eso, algunas fuentes dentro del Ministerio de Seguridad recuerdan que fueron incorporados en el desarrollo de tareas conjuntas unos 700 efectivos, pertenecientes a la fuerza provincial y a las fuerzas nacionales también, algo que permitirá aumentar los puntos de control en las calles, maximizar la presencia policial en los barrios y disminuir los tiempos de respuesta, que es un poco el mayor de los requerimientos que tienen los ciudadanos santos vecinos en materia de seguridad. ¡Gracias!